Y el proceso creativo para, perdón, Simplifiers, ¿cómo está el cotorreo? ¿Cómo nacen las letras? ¿Quién se avienta las letras? ¿Composición? Martín, todo, por eso lo integramos a la banda, es el único que se puede descubrir bien y él trabaja con las notas en esta feta. Entre todos, la letra hago yo, la melodía de la voz, porque el inglés me fluye muy bien, pero la música entra entre todos y cuando decidimos ponernos a componer, ya nos encerramos en un lado u otro y tiramos ideas hasta que sale algo bonito, a veces la letra ya viene después, a veces la letra viene al principio y busca la manera de cuajar la letra y las melodías en la música que hacemos. Y también cuando entramos al estudio a grabar, bien, a poner en forma, ya las cosas cambian y ahí también. Sí, pues nunca estamos acabados hasta que canta la gordita. ¿Cómo se dice? Así se dice en inglés. When the fat lady sings, ¿no? Then we're finished. Hasta el master, ya. Oigan, y aquí nos gusta mucho preguntar cuáles son los gustos culposos que tiene cada uno en cuestión musical, pero así de esos pinches gustos que dices, nada más me salen cuando estoy hasta el rabo de borracho y los pongo porque me duele o porque me acuerdo de mi jefa o lo que ustedes quieran, pero nos tienen que decir un gusto culposo cada uno. No, bueno, como yo entré ahorita para la composición iba a proponer de cambiar todo a cumbia. A ver si jala, si pega el chicle, ¿no? Bueno, vamos a empezar el próximo disco con otro sabor. Sigue, 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 sigue. Ya estuvo, ¿no? Ay, pues qué padre que están aquí con nosotros. Qué padre que son padrinos de esta nueva asociación que tenemos entre los Happy Face y Yerbabuena Radio. Y pues nada, un mensaje que le quieran dedicar a la bandita de aquí de León y de México que nos sigue. Sigan viniendo a ver bandas, hagan sus bandas, hagamos colaboración con todos, esto que hacen ustedes está chido, que hay un bar donde tocar está chido. Un mensajito para los fanses mexicanos. Como dijo Shine, que siguen escuchando y buscando bandas nuevas, porque hay millones de bandas muy buenas que hacen cosas muy padres, que no están en el radio, que no están en la tele, que están tocando todas las noches en bares y lugares aquí dándole para comprar unas chelas o algo. Yo quería decir todo lo contrario. Nadie haga nada, déjenos a nosotros solos que queremos ser famosos y millonarios, no queremos competencia alguna. No, chido, apoyen a la banda, sí, a la raza. Simple Fire, sobre todo. Pues nada, coman frutas y verduras y no respeten la velocidad de los límites. La verdad, piénsenlo. Escuchen nuestro disco Das Life, ahí está en Soundcloud, está en todos lados, ahí en Facebook, nuestra página es Simpli Fire, Simpli Fire, se escribe todas con i latina. Escuchen el disco, está bien bueno, los recomienda Alex. Y venga, con esto nos despedimos bandita, muchísimas gracias y pues vamos a verlos tocar a estos chavos. ¡Gracias!